La modelo británica Kate Moss testificó de manera virtual ante el Tribunal de Virginia como parte del juicio por difamación que lleva su expareja Johnny Depp. Negó que el actor la haya tirado de unas escaleras y pateado durante unas vacaciones por Jamaica. Explicó que se resbaló echando abajo las versiones de Hair. ¡Oh, me están teniendo! ¿Qué golpizas están hablando? Es que sabes que es difícil también comentarlo, ¿no? Porque estás hablando de una mujer que se dice, pues... Violentada. 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 Y pues parece que se le está volteando. Se le está volteando. No, no, no. Se le super está volteando porque además las exmujeres conocidas y las no conocidas de Johnny... Dicen que nunca hubo... Dicen que no. Incluso Winona Ryder. Winona Ryder está... ¿La que robó? La que robó. La que robó. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estamos hablando de algo que puede ser un precedente para los hombres también. Porque estamos pidiendo igualdades. Igualdad. Y también tiene que haber un precedente para las mujeres que mienten. Y ya ves que ella se lo dijo. Tienes todas las de perder porque para como están ahora los tiempos con las mujeres, van a creerme a mí. Así se lo dijo. Ese audio fue subido en la corte. 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 Sí, claro. En fin. Bueno, ya no es tiempo de darle a las mujeres tampoco. A ver si ya cambias esos tiempos. A ver si no dicen que violencia de mujer contra mujer porque ahora ya sacan este término también. ¿Y tú qué opinas de eso, güey? No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ays. Ay, legal.